hola cómo están aquí estamos nuevamente en nuestra reflexión entre semana y hoy quiero compartir con ustedes un texto que es muy bonito muy inspirador que se encuentra en la segunda carta a los corintios en el capítulo 12 versículo del 2 al 10 y que dice así conozco a un hombre en cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí y para que la grandeza de las revelaciones no exaltará me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de satanás que me abofetee para que no me enaltezca respecto a lo cual tres veces he rogado al señor que me lo quite y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de cristo por lo cual por amor a cristo me gozo en las debilidades en insultos en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte amén cuando soy débil entonces soy fuerte dice pablo en su carta a los corintios es lo que llamamos la paradoja cristiana lo que ha sorprendido a aquellos que nos han mirado a través de los siglos es lo que atrae a quienes se han dejado seducir por el evangelio es lo que hace que seamos luz en los tiempos oscuros es lo que permite que vivamos con esperanza y podamos siempre mirar la vida con optimismo pablo recuerda aquella vez cuando persiguiendo a los cristianos jesús lo rescató de esa vida y lo llevó a su servicio él lo recuerda de una forma muy particular que tal vez es un poco difícil de entender pero también el apóstol cuenta como tres veces rogó al señor que lo aliviara de un gran dolor un aguijón en la carne pero él le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y ahí pablo entendió que la fe cristiana no tiene que ver ni con poder ni con una vida libre de problemas de dolor, de sufrimiento sino que la fe el tener fe ya es el mayor regalo que podemos recibir porque la fe es la que nos salva aquí en la tierra y nos hace tener una vida plena una vida íntegra y nos conduce hacia Dios a la hora de nuestra muerte la fe es la que nos permite levantarnos una y otra vez sacar fuerzas cuando ya no podemos más volver a sonreír y disfrutar de la vida aun cuando el dolor nos ha destruido y nos ha desmembrado por completo pero Dios nos reconstruye con su gracia vivimos en un tiempo oscuro incierto la gente ha perdido la alegría y muchas personas pasan necesidad por la gran crisis económica que estamos atravesando a todos nos toca ajustarnos en nuestra economía hogareña un virus nos acecha nos tiene acorralados muchas personas se enferman varias se complican al punto de quedar internadas por bastante tiempo y otras incluso mueren y entonces surge entre la gente y también entre nosotros la pregunta ¿por qué? pero como hijos e hijas de Dios elegidos y elegidas por Cristo no sería la pregunta adecuada para hacernos es la que se hace en las personas que no conocen a Jesús más bien nosotros en este tiempo deberíamos preguntarnos ¿dónde podemos ser luz? ¿a quién podemos sostener? ¿a dónde vamos a usar la fortaleza que nos viene de esta nuestra fe en Dios nuestra fe en Cristo ¿a dónde podemos ser útiles? ¿a dónde podemos servir? ¿a dónde podemos transformar esa debilidad en fortaleza? este es nuestro tiempo este es el tiempo para dar testimonio de nuestra fe para que en nuestra debilidad podamos ser fuertes y que esa fortaleza pueda llegar a otras personas anunciar la gracia de Dios el amor inmenso de Jesús por nosotros y compartir esa fortaleza que Dios nos está dando en este momento precisamente esa luz y así poder brindársela a tantas tantas personas que lo necesitan porque cuando somos débiles entonces somos fuertes porque es en este tiempo en donde podemos ir perfeccionando nuestras debilidades para mostrar la gran fuerza de Dios a través nuestro amén les invito a que juntos compartamos el Padre Nuestro diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén y así me despido de todos ustedes deseando que tengan una bendecida jornada y que realmente aprovechemos esta gran oportunidad que Dios nos da para llevar esa fuerza esa fortaleza que nos da desde la debilidad de cada uno de nosotros hasta la próxima el Señor es mi fuerza mi roca y salvación el Señor es mi fuerza mi roca y salvación tu me guiás las fuertes de justicia me enseñas la verdad tu me dores el valor para la lucha sin miedo avanzaré el Señor es mi fuerza mi roca salvación el Señor es mi fuerza mi roca salvación iluminas las sombras de mi vida al mundo más la luz aunque no sea por la lucha de tierra yo nunca me vení el Señor es mi fuerza mi roca y salvación el Señor es mi fuerza mi roca y salvación yo confío yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud a los pobres enseñas el camino su escudo eres tú el Señor es mi fuerza mi roca y salvación el Señor es mi fuerza mi roca y salvación el Señor es la fuerza de su pueblo sobre la libertad tú le haces vivir en confianza seguro en su poder el Señor es mi fuerza mi roca y salvación el Señor es mi fuerza mi roca y salvación Jesús yo he prometido servirte con amor concédeme tu gracia mi amigo y salvación no temeré la lucha si con mi lado estás ni perderé el camino si tú guiándonos el mundo está muy cerca y abunda tentación muy suave es el engaño y es necia la pasión en tu Jesús más cerca mostrando tu piedad y escuta el alma mía de toda iniquidad y si mi mente vaga ya en cierta llave luz concédeme que escuche Jesús tu clara voz anímame si dudo inspírame también repréndeme si temo en todo hacer el bien Jesús tu has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisados que al cielo llegarán sosténme en el camino y al fin con dulce amor traslógame tu gloria mi amigo y salvador cari menor que gan mucha l es o que ed si nada en el amén el pro ¡Gracias!